Hola, soy Javier de la Cruz García de la Academia de Arte en Málaga. Hoy vamos a realizar un ejercicio a propuesta de un alumno consistente en pintar con acuarela unos lirios. Hemos hecho el encaje previo y vamos a realizar la primera capa reservando las principales luces. Aunque son unas flores que no tienen la transparencia y la luminosidad de unas flores blancas, pero es conveniente dejar esas partes más luminosas de momento con el blanco del papel. Depende por supuesto del tipo de pintura que nos guste, haremos la acuarela con más o menos detalle, pero es conveniente en las primeras capas simplificar y trabajar las grandes zonas, usando para ello pinceles más amplios. Como en cualquier pintura que hagamos, tenemos una visión global de conjunto y tenemos una visión de cada elemento que estamos pintando, no olvidando darle volumen a la composición en general y a cada elemento que forma parte de esa composición. ¡Gracias! 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 El fondo, aunque nos permite bastante más libertad y podemos experimentar nuevos colores y nuevas texturas, es conveniente siempre tener en cuenta que no le quite protagonismo al tema principal de la pintura, a no ser que sea intencionado. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.